¡Hola Fiferos! Yo soy Cerecero y vamos a ver los mejores estadios en Rusia 2018. Un mundial que se espera delicioso, un mundial que se espera increíble. Vamos a ver estos estadios que ha preparado esta gran nación Rusia para esta Copa del Mundo. En el lugar número 5 tenemos un estadio muy bonito, el Spartak Stadium allá en Moscú. Un estadio que definitivamente tiene mucho que darle a esta Copa del Mundo. Es un estadio bastante grande, tiene muy buen auditorio para recibir estos partidos que van a ser tan emocionantes. Vamos a vivir, vamos a vibrar. Vean nada más de noche cómo se ve el estadio. Impresionante, los colores, las luces, el mundial se va a vivir de esta forma allá en Moscú, en este estadio del Spartak. Este equipo histórico. Vemos allá a Harry King cómo está sonriendo, cómo sabe que es un momento importante. Y los colores, es impresionante la arquitectura, es impresionante los colores que puede haber, las combinaciones tanto a nivel exterior como interior, una arquitectura realmente preciosa. En el lugar número 4, ¿qué tenemos, Fiferos? ¿Qué tenemos? Tenemos el Nizhny Noborgarat. Este estadio que se ubica en este estado de Nizhny, el estadio donde yo creo que se han explicado muchas historias de la historia de Rusia. Es un país súper, súper grande. Pero este estadio la verdad tiene cosas interesantes. La verdad que hay que preservarlo, hay que verlo con estos ojos de niño. Vean nada más los escenarios. Majestosa la arquitectura en la parte de arriba. Y nuevamente vemos un juego de colores que yo creo que se va a ver muy notorio ya en el mundial en los partidos que se jueguen de noche. Definitivamente es algo que le va a dar vida a todos estos partidos. Aquí vemos un Panamá-Francia. Se puede dar, se puede dar este tipo de partidos. Y vean nada más lo impresionante, la iluminación, la circunferencia de la parte de arriba. Nizhny Noborgarat, uno de los estadios más impresionantes de Rusia. En el lugar número 3, una posición de honor, un número cabalístico, San Petersburgo. 67 mil almas, 67 mil gritos van a caber en este St. Petersburg. St. Petersburg Stadium con una construcción en 2017. Un estadio muy moderno, un estadio realmente de primer mundo. Un parecido al de Rayado, me imagino, por allá. Vean nada más qué bonito se ve este estadio en un juego 2, 3 de la tarde. Aquí tenemos un juego de España para esta Copa del Mundo. Las pantallas de la parte superior realmente te permiten una visibilidad total, total del estadio. Me parece que es uno de los estadios a seguir dentro de esta Copa del Mundo. Y la gente lo siente, la gente lo nota. Es un estadio demasiado grande, es de los más grandes que hay allá en Rusia. 67 mil almas van a caber y va a albergar grandes, grandes juegos de esta Copa del Mundo. Y claro, hay que disfrutarlo en el FIFA World Cup 2018. Nos acercamos a la primera posición, al mejor estadio de esta Copa del Mundo. Y seguimos con el estadio de Ekaterinburgo Arena. En Ekaterinburgo, Rusia, 35 mil corazones van a poder venir en este estadio. 35 mil ganas, intentando line-up una sola voz, el amor. Me encanta este estadio, la arquitectura de forma abierta totalmente. Es un estadio muy, muy bonito, a pesar de que no es muy grande. Pero lo que tienes en el lugar número 2 por la arquitectura, el aprendimiento del arquitecto que se atreve a realizar este diseño desafiante. Está muy bien realizado este estadio. Y yo creo que desde la parte de arriba debe de estar pensado para que todas las personas lo puedan observar el partido de forma perfecta. Es uno de los estadios que está construido con mucho detalle. No es muy grande, pero realmente, a nivel estructural y a nivel arquitectónico, es una verdadera belleza de Rusia para el mundo. Y en el lugar número 1, en el lugar número 1 de honor, tenemos nada más y nada menos que el Luzhniki. Luzhniki Stadium, 80 mil almas, 80 mil fanáticos del fútbol se van a congregar. Este estadio se creó en 1956. Añequito el estadio con mucha historia. Uno de los estadios, si no es que más grande, en toda la República de Rusia. Es el estadio más importante que hay. Aquí se va a jugar también la gran final de esta Copa del Mundo. Y ven nomás a los jugadores de Japón ahí sintiendo toda la adrenalina de jugar contra Brasil en este partido. Y realmente es un estadio impresionante. Un estadio hermosísimo que a cualquier jugador se le pondría la piel chinita de estar ahí escuchando su himno. Está Marcelito, está Marcelito Panivino. Y estos grandes jugadores de Brasil que van a disfrutar este encuentro. Y realmente es el estadio más bonito de esta Copa del Mundo. ¿Por qué? Por la historia. ¿Por qué? Por la antigüedad. ¿Por qué? Porque es el estadio más importante de Rusia. Vean nada más la majestuosidad de la arquitectura. Un estadio gigante, hermoso y remodelado para este Mundial. Pues bien, fiferos. Este fue nuestro top 5 de los mejores estadios del FIFA World Cup 2018. La verdad es que son estadios padrísimos. Son estadios que se recrearon impresionantemente para el juego. Y que vamos a disfrutarlo en esta nueva expansión del Mundial 2018. ¿Qué estadios nos faltó incluir en este video, fiferos? Déjenoslo saber en un comentario. Yo soy Cerecero y recuerdenlo, fiferos. Con los mejores estadios de Rusia listos para el Mundial. FIFA la vida. FIFA la vida.